¿Qué es lo que es la seguridad? Es muy bien claro de lo que el gobernador Oscar Herrera nos indica y en ese camino seguir aportando en épocas muy difíciles, pero seguir aportando desde el gobierno. Sin duda alguna se siguen implementando medidas para prevenir hechos de inseguridad a lo largo de la provincia. Sí, hay nuevas modalidades, vuelvo a decirlo, y esas nuevas modalidades también requieren de la participación no solamente de la fuerza de seguridad, sino también de diversos sectores sociales, otros actores que también requieren el compromiso, hablo específicamente del robo de yerba, por ejemplo, del compromiso de otros actores sociales para no recaer o no permitir la permeabilidad de ese tipo de acciones directivas. ¿Cuál es el sector de la provincia por ahí más golpeado, si se quiere, en lo que es la inseguridad? Depende, el delito va mutando permanentemente, las acciones delictivas también van mutando permanentemente, hoy un reclamo social es el robo de yerba mate y también el apego ilegal de madera. En breve vamos a lanzar, fue una indicación del gobernador de la provincia, el área de protección ambiental de la policía de la provincia, va a ser un sector especial formado al respecto, para trabajar fundamentalmente y puntualmente sobre esa problemática. Bueno, ¿ya se tiene pensado cuál va a ser la fecha de lanzamiento y sobre qué temáticas se van a trabajar, más allá de las que mencionaba? En breve se está preparando al personal para eso y creando la logística necesaria, así que eso no demorará mucho, será brevemente.